A mí me gusta que me traten como damas Aunque a veces se me olvide cuando estamos en... ¡Como me hizo! A mí me gusta que me traten como damas Aunque a veces se me olvide cuando estamos en... A mí me gusta que me digan poesías Hablando por la noche cuando hacemos groserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero que sea un buen amante Que no importa, no soy mío, ser más ¡Cena saber! A mí me gusta de esos que llaman De los que te abren la puerta y te mandan flores Que no a mí me gustan Que no me quepan Los besos que quieran darme que me muevan loca Loca, loca Loca, no, 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 loca Loca, eso Yo no quiero un niño que no sepa nada Prefiero un tipo que de la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo quiero un tipo que de la talla A mí me gustan mayores A ti te gustan mayores Yo sé que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gusta más grande Que no me quepan la boca Los besos que quieran darme que me vuelvan loca Loca Yo me desayuno Un caballero como yo lo metí uno A mí me gustan grandes, bien grandes, bien finos Y que se pongan inmenso Me gustan inmenso El coro dice más o menos así Preparados todo el mundo Un, dos, tres A mí me gustan grandes, bien finos y elegantes Y ahora A mí me gustan inmenso Y que se pongan intensos A mí me gustan grandes, bien finos y elegantes A mí me gustan inmenso Y que se pongan intensos Y ahora A mí me gustan grandes, bien finos y elegantes Me gustan grandes, bien finos y elegantes A mí me gustan inmenso, y que se pongan inmenso, a mí me gustan inmenso, a mí me gustan inmenso, y que se pongan inmenso, a mí me gustan inmenso, y que se pongan inmenso, a mí me gustan inmenso, y que se pongan inmenso, a mí me gustan inmenso. Y que se pongan inmenso A mí me gustan grandes A mí me gustan inmenso Y que se pongan inmenso A mí me gustan grandes A mí me gustan inmenso Y que se pongan inmenso A mí me gustan grandes A mí me gustan inmenso a mi me gustan grandes a mi me gustan grandes a mi me gustan grandes a mi me gustan a mi me gustan a mi me gustan grandes 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 me gustan grandes a mi me gustan grandes A mí me gustan inmenso 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 A mí me gustan inmenso